Fola de San Pablo, el diario de mayor circulación lo marca como cita de U2150. Peñarol está en pleno descanso en el hotel Tívoli mientras sus hinchas cantan, alientan y reclaman entradas en las afueras. El que llegó con la delegación fue Obdulio Trazante, que cambió la promesa. En una comida, estamos hablando y uno comentó que Peñarol iba a ganar 4 a 0. Y ahí yo comenté, digo, si Peñarol gana 4 a 0, le iban caminando. Y si Peñarol gana 4 a 0, me vengo caminando, no hay duda. Digo, esperemos ganar, después veremos. Después también hay otra promesa con los mismos amigos, que ya somos como 6, 7, 8. Que si Peñarol gana y salimos campeones, lo vamos a pasar. Todos pelados. Todos pelados. ¿Dónde se van a cortar el pelo? Lo vamos a cortar el 18 de julio y Martínez en la película italiana. Ahí Fernando, hincha Peñarol fanático, no pudo venir porque tenía que trabajar. Lo estaba esperando el viernes a mediodía para cortarnos el pelo a todos. Muy bien. Y cuando saliste campeón en el 87, ¿qué promesa hiciste o qué promesa cumpliste? No, te digo, no tenía promesa. Vamos a decir, si era solo en las cámaras. No afeitarme dos días antes, como me afeité ayer. Hoy no me afeito, mañana voy a afeitar. Y que me digan que soy desprolijo. Pero, digo, no me afeité. Vengo con la misma ropa que fui a Porto Alegre. Digo, la misma bandera, el mismo equipo. Todos los mismos. Me decían, no, que vos tenés que ir más presentable, tenés que ir con campera. Con campera, con equipo ahí. Un poquito más de traje, me decían todo el mundo que tenía que ir. Digo, pero yo me debo a los hincha de Peñarol. Soy un hincha mal. Hoy no juego, antes cuando jugaba, me defendía a muerte. Hoy lo defiendo afuera de la cancha y empujo con toda la hinchada de Peñarol. Que me va a empujar esos 3.000 que vamos a ir, o 4.000. Y vamos a empujar para que Peñarol se quede con el triunfo, ¿no? Suerte. Bueno, un saludo a vos y a Terecita, que se nos están mirando. Y al club de fans del Club Evangélico, del Hospital Evangélico. ¡No! Gracias por ver el video.